Igno al Distrito de Pimentel Letra Profesor Alfredo Delgado Bravo Música Profesor Victorino Amaya Paiva Armonización y Arreglos Musicales Doctor Carlos Raúl Ballena Pimentel Pimentel Llegó la hora Relevar anclas Para zarpar Unidos todos Hacia la aurora De paz, justicia Y de bienestar Menteleños Llegó la hora Relevar anclas Para zarpar Unidos todos Hacia la aurora De paz, justicia Y de bienestar Sea nuestro ejemplo José Quiñones Pimentel 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 Menteleños Llegó la hora Estamos labrándoles Labrándoles sin cesar José Quiñones Héroe porteño Héroe porteño De paz, justicia De paz, justicia Y de bienestar Menteleños